Y pues una de mis metas más grandes era bailar para Billy Spears. Y yo era de esas personas que me recordaba, o sea, yo veía los videos, yo ponía los videos de Ifra, aprendía todos los pasos. O sea, hacíamos competencias de baile y yo incluso monté como dos Billy Spears competencias y les enseñaba todo y preparaba los vestuarios. Y para mí era, o sea, yo decía, algún día, algún día a lo lejos, yo voy a bailar con Billy Spears.